Pricionero de tu amor, yo sin ti no valgo nada Por las noches te deseo, necesito tu calor Pricionero de tu amor, hay un vacío en mi cama Ya no aguanto el desespero, ven y dame tu pasión Ay, 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 qué voy a hacer con este dolor Ay, 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 la tengo que dejar, pero no tengo valor Qué dolor, qué dolor, te tengo que dejar Estoy en un sub y baja, como en un ascensor Pero no tengo valor, no me traigan licor ¿Qué me pone peor? Necesito tu amor Maldito el día en que te conocí Fuerzas malas me contaron de ti Pero apenas te bebí, nuestro cuerpo se juntan entre sí Ahora no vivo si tú no estás Quiero, pero yo no soy capaz A veces siento que soy un disfraz Tú me calmas y me das la paz Pricionero de tu amor, yo sin ti no valgo nada Por las noches te deseo, necesito tu calor Pricionero de tu amor, hay un vacío en mi cama Ya no aguanto el desespero, ven y dame tu pasión Ay, 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 qué voy a hacer con este dolor Ay, 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 la tengo que dejar Pero no tengo valor Muchas madrugadas de soledad Ya no puedo conciliar el sueño A veces siento que no puedo más Ando mal hasta mi sombra, le temo Juego con fuego, yo sé que me quemo Contra marea, yo remo, querremos Eres como la fruta del pescado Una manzana que tiene veneno Me mentalizo y digo yo puedo Pero apenas miro su cara, la quiero Cuarenta minutos después que la pruebo Se me olvida todo y me siento en el cielo Ni la hierba, ni el alcohol Ni la fama, ni el dinero Tengo un foco y descontrol De tu amor soy prisionero Prisionero de tu amor, yo sin ti no valgo nada Por las noches te deseo, necesito tu calor Prisionero de tu amor, hay un vacío en mi cama Yo no aguanto el desespero, ven y dame tu pasión Ay, 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 qué voy a hacer Con ese dolor Ay, 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 la tengo que dejar Pero no tengo valor Yo no aguanto el desespero, ven y del dolor